¡Súper Colchones presenta el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero! María Luisa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Qué gusto saludarte. Pues ya lista con la información de los espectáculos. Pues te escuchamos. Fíjate que en Culiacán estamos muy contentos de fiesta. Sí, sí, sí. Ya anoche la misa, el pastelazo que se aventaron. Monumental, ¿verdad? Pero, debió alcanzar para todos. Así es, para todos los presentes. En Culiacán estamos de aniversario celebrando el 492 año de la fundación de nuestra ciudad, la Villa de San Miguel. El Ayuntamiento de Culiacán realizaron una fiesta majestuosa que arrancó el día de ayer con una feria, una fiesta colorida, un evento familiar donde se dieron cita en la avenida Álvaro Obregón. Se cerraron las calles desde la Ángel Flores hasta la Escobedo desde las 5 de la tarde. Y bueno, pues es una manera de celebrar a lo grande. Juegos, amenidades, expo gastronómica. La verdad que es un espacio donde se dieron cita miles de familias culiacaneses para disfrutar del aniversario de la capital sinaloense, como en las épocas de antaño, donde los culichis celebraban por todo lo alto a nuestra tierra. En esta edición se eligió el centro histórico como la sede principal de esta majestuosa fiesta, siendo la avenida Álvaro Obregón este punto emblemático de la ciudad. Y bueno, pues ahí está cerrado, continuará hasta mañana domingo. La plazuela Álvaro Obregón, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Hubo una misa de agradecimiento, un pastel también en el ayuntamiento, un pastel gigante donde pudieron disfrutar y bueno, endulzarse el momento, celebrar a lo grande. Los juegos mecánicos, la rueda de la fortuna, las sillitas voladoras, el remolino, el bobe esponja, los caballitos, las tacitas. En fin, la verdad que es un evento donde la familia pudo disfrutar y pasar un rato muy, muy agradable. A pesar del calor, vale la pena celebrar. Se hizo el registro de los asistentes a la feria. Y bueno, pues disfrutaron de estos eventos que son completamente gratis. Es una expo gastronómica con comida típica de las diferentes sindicaturas de la ciudad. Hubo churros, esquites, tamales, agua chile, agua fresca. Bueno, una verdadera delicia. Están invitados todos. Esto es para la ciudadanía. Además, se arranca a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche. Hay camiones disponibles en las rutas hasta las 10.30 de Guisaches, Loma de Rodriguera, Barrio Pemex, Luis Cortines, Toledo, Buenos Aires, Cuca, Solidaridad, Infonavit, Zapata Panteón, Zapata Centro, Prepa Huertas. Además, hay actividades deportivas, artísticas, culturales. Hoy se estará presentando a las 9 de la noche, los 2 de la S, frente al Ayuntamiento de Culiacán. No se lo pueden perder, sin duda, una gran fiesta y una hermosa manera de celebrar un aniversario más de la Fundación de Culiacán. Así que muchas felicidades por este gran evento que se está llevando a cabo con mucho éxito. En otros temas, descuento de esta banda, U2, que han lanzado un nuevo tema. Ellos el día de ayer arrancaron una residencia en la Ciudad del Pecado, en Las Vegas. Serán 25 fechas y ellos lanzaron este tema, Atomic City, para dar el inicio a esta estancia. Y bueno, Bono dice que es una canción de amor para su público. Una canción que seguramente será un éxito más en la carrera de esta banda irlandesa. N-Sync, esta agrupación que junto a los Backstreet Boys por allá a fines de los 90 tuvieron mucho éxito. Pues ellos han decidido regresar, estuvieron juntos en los premios de los MTV, en los Video Music Awards. Y ahora han sorprendido a lanzar una nueva canción. Después de 20 años, fue en el 2001 cuando ellos lanzaron su último disco, Celebrity. Y pues ahora lanzan esto que se llama Better Place, que forma parte del soundtrack de la película Trolls 3. Aquí Justin Timberlake, que es uno de los integrantes de N-Sync. Cuando él estuvo como solista, compuso los temas para esta película, para la 1 y 2, que de hecho le valió nominación al Oscar en 2017. Y ahora lo vuelve a hacer, pero en compañía de sus compañeros de la banda N-Sync. Héroes Meet, esta legendaria banda de rock, también anunciaron el día de ayer que posponen su gira de despedida hasta el 2024. Debido a que Steven Tyler, bueno, pues tiene una fractura de laringe y daño en las cuerdas vocales. El cantante a sus 75 años confiesa tener el corazón roto. Le pesa mucho tener que posponer esto, pero necesita recuperar su voz. Y bueno, esta fractura de laringe, que no me la imagino, debe de ser algo bastante doloroso. Y más el que tiene que cantar con esa potente voz, pues no es posible en este momento. La llamada princesa del pop esta semana dio mucho de qué hablar después de que apareciera en su casa en esos bailes que ella hace, en esas coreografías, pero con cuchillos en mano. Aquí empezaron a poner en duda ya la salud mental de la cantante. Ella confiesa y para tranquilizar a sus seguidores, reveló que los cuchillos no tienen filo. Dice, sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Handprop en Los Ángeles. No son cuchillos de verdad, nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira, una actuación en la cual me inspiré. ¿Qué tal Shakira inspirando a la princesa del pop? Pues muy bien, pues ahí está la respuesta. Dice que nada de que tenga problemas de salud mental en estos momentos. Peso Pluma, después de que él cancelara algunas fechas aquí en México, Tijuana, entre ellos también Culiacán. Bueno, pues ha hecho el anuncio de una gira por Sudamérica. Él estará visitando países como Argentina, Chile, Colombia y Perú. Así que le deseamos todo el éxito al llamado doble P. Sergio Mayer, el ex Garibaldi, expolítico y bueno, siempre muy polémico, pues ahora han anunciado ya el inicio. Ayer arrancó el reality show junto a su familia. Mayer, Camil, la familia a través de un canal de YouTube que se llama Semiria o Comedia. Ahí lo podrán disfrutar a Isabela, a Sergio Mayer y a sus hijas. Que bueno, pues estaremos viendo cómo es su dinámica familiar. Así que si quieren checar cómo vive Sergio Mayer al interior de su hogar, pues ahí está la opción en el canal de YouTube para que no se lo pierdan. Por hoy es todo aquí en los espectáculos. Que tengan excelente fin de semana. Regreso contigo, Mar. Muchas gracias. Hoy entonces los dos de la S. Los dos de la S a las nueve de la noche y previo habrá otros artistas también. Pues hay juegos mecánicos, lo que menciona de los... Expo gastronómica. Pero de todo, ¿no? De lo que tú quieras, lo que se te antoje. Si quieren comer rico hay que darse la vuelta. Eso sí. Muchas gracias, María Elisa. Buen día. Igualmente, buen día. Los espectáculos. Gracias.